Hola, pues nada, estamos yendo ahora mismo, yo personalmente estoy yendo a Paiporta para ayudar, a pesar de que nos han dicho que no vayamos porque va a venir otra vez, bueno, estamos en la alarma amarilla, el pueblo, como veis, no lo cree, pensamos que es porque viene el rey, viene el presidente y no quieren que vea lo que está haciendo el pueblo, porque no lo están haciendo ni los militares ni nadie, es el pueblo el que está ayudando al pueblo, desgraciadamente o afortunadamente que estamos aquí. Es inverosímil, es inverosímil, estamos indignados, el pueblo está indignado como el gobierno, me da igual que sean de derechas y de izquierdas, y está gestionando esta casa de astrofe, no hay derecho, no hay derecho, la verdad. Pero bueno, ya veis que los valencianos estamos aquí para lo que haga falta, y no solo valencianos, me ha llamado una chica de Mallorca que no conozco, que viene de voluntaria con otro chico extranjero que ha conocido en el avión, viene gente de todo el mundo a ayudar, esto es, vamos, la verdad que te emocionas, te emocionas de ver la solidaridad que hay en todo el mundo. Me decías que tiene poco sentido que no dejen que la gente siga ayudando. A ver, lo primero es que si no fuera por la gente, aquí estarían todos muertos de hambre, porque lo único que se ha visto estos días es las personas que han tenido iniciativa de venir, y ahora cuando se han puesto, lo único que han hecho son trabas. Ahora no dejan pasar, a mi primo lo multaron por aparcar para venir a ayudar, y utilizaban grúas para quitar los coches de las multas, en vez de venir con las grúas a quitar los coches que están hechos una mierda. Entonces, en vez de poner ayudas, lo que hacen son trabas. A la gente le da igual. Claro que le da igual, porque nos la suda todo, es que al final, ¿qué tienes que hacer? Hacerles caso, y te quedas mirando cómo pasa la tragedia, pues no, que ese es el tema.